Es solo, solo de body, es solo de body, es solo, solo de body Yo nunca quise hacerte daño, yo nunca quise herirte tanto, nunca a ti Es solo, solo de body Y cuando leo tus mensajes, me siento tan vulnerable, soy solo un ex Tú ya no estás, y no sé con quién bailar, me intentan conquistar, no me pueden calentar Baby eres tú, con quien quiero llegar, y ya no puedo más, no más, no más Quiero coger, y estoy desolado, y llorar, pero estoy rumbeando, pero estoy ahogado en mi soledad Quiero coger, y estoy desolado, y llorar, porque me dejaron todo tocar, sin nadie a mi lado Yo lo hago solo Es solo, solo de body, es solo, solo de body Es solo, solo de body, es solo, solo de body Cada noche yo me pierdo, y ya no escucho lo que pienso, sin tu calor Lo intento no llamarte, pero quiero saber si hay alguien, alguien más Tú ya no estás, y no sé con quién bailar, me intentan conquistar, no me pueden calentar Baby eres tú, con quien quiero llegar, y ya no puedo más, no más, no más Quiero coger, y estoy desolado, y llorar, pero estoy rumbeando todo tocar, pero estoy ahogado en mi soledad Quiero coger, y estoy desolado, y llorar, porque me dejaron todo tocar, sin nadie a mi lado Yo lo hago solo Lo siento, solo de body, es solo, solo de body